Sol, mar, cocteles. ¿Qué estás esperando Milton? Píntate aquí en el crucero 7 días por el Caribe. Todos los paisajes que podrás ver y tomar fotos con tu novia al lado. Escuchando Seek of Elephants de Andrew Beard con una piña colada en una mano y tu nena en la otra. Si para ti es importante recorrer el Caribe con tu cámara, para nosotros también. Comunícate aquí con uno de los asesores de Bancolombia y ponte tu tanguita en Arizona. Gracias por ver el video.